A ver, retornamos, gracias. Esos eran los principios del derecho laboral. Ahora vamos a entrar a la Ley General del Trabajo. Les voy a rogar, por favor, para esto, para la siguiente clase, ya tener su cálculo, ¿ya? Su calculadora, su abaco, lo que tenga. ¿Ya? Bien, comenzamos. Ley General del Trabajo. No sé si está en pantalla. Sí, sí, ya. Sí, Lice. Oh, muchas gracias. Ay, usted, mi vocera oficial. Ya. La Ley General del Trabajo. Bien. Bien. Conceptos son los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado, dice, que comprende empleados y obreros. En relación de dependencia, ya hemos hablado. Es que, a ver, hay una discusión. Yo también trabajo, me saco la miércoles en la casa, pero a mí nadie me paga sueldo. Sí, ahora los hijos no nos explotaban. Nuestros primeros empleadores, es decir, papá, mamá. Yo trabajé desde niño con mi mamá. Le ayudaba a vender, iba a vender con ella. Sí, y nunca me ha pagado. Bueno, que no vea este video mi mamá, porque me va a reclamar todo lo que me ha dado. Entonces, ahí lo dejaremos mejor. Es que no hay una relación... No, que sería la Lica. Perdón. Sí, la verdad, sí. Entonces, curso. En relación de dependencia, ya hemos hablado. Hay una persona, dependo de una persona. Dependo del dueño de la empresa, que es Rodolfo, que es el Wilson. Prestación de trabajo por cuenta ajena. Ya hemos hablado. Miren, también está en el derecho laboral, en la Ley General del Trabajo. Yo trabajo para otras personas. Lucho, querido hermano, ¿qué ha pasado con los grupos musicales? Daisy, Daisy, el coquito, ¿de entradita tenía su grupo o ha ido a trabajar en otros grupos musicales? De entradita, su papá le ha adoptado. Ah, mira, bien, biencísimo. Ya, él tenía... A sus 13 años ya era director del grupo, dueño del grupo, ¿me entienden? Él tenía su instrumento. Y sus demás también tenían compuesto el grupo. Pero, ¿y quién era el mero mero del grupo? ¿Quién era el dueño? ¿Quién maneja? Ah, el papá. ¿Ves? Relación de dependencia. Lucho, ¿de entrada vos has tenido tu grupo o has ido trabajando en grupos musicales? Adelante. Es como en todo, siempre es poco a poco, ¿no? Como en el trabajo, también en la música es así. Porque también la experiencia cuenta, lo que tú sabes cuenta y hasta el instrumento de trabajo que tienes también cuenta. Ah, ¿ves? Si le han dotado de instrumento de trabajo. Gracias, gracias a todos ustedes. Es que trabajamos en relación de dependencia. Trabajamos para otro. Tengo amigos músicos. Bueno, tenía amigos músicos. ¿Y qué me decían? Ah, el director se lo lleva la mayoría de la plata. Tenía un amigo en Rumba 7. ¿Por qué esta es buena? Tiene en contrato en su momento, ¿no? Y me dicen, no, el director se lleva todo, don Lucho, creo que era Luis... Ahí no me acordé. A nosotros nos da unos cuantos pesos. El vocalista creo que gana más, la Carlita gana más, no sé, etcétera, etcétera. En relación de dependencia. Bien. Prestación de trabajo por cuenta ajena. O sea, trabajamos para otra persona, para el director, para el dueño de la empresa, no sé. Percepción de remuneración o salario, ya hemos hablado. Nos pagan. Trabajamos, nos pagan. Así que entramos a la ley general del trabajo. A los hijos o hijas que se sienten explotados por sus papás, ustedes no entran a esta ley porque no les pagan. Perdón. Excluidos. Excluidos por tener legislaciones especiales. Los trabajadores agrícolas están fuera de esta ley. El magisterio, empleados públicos y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué les parece? Por supuesto, si alguien ha vivido en el campo o ha ido al campo, ellos tienen otros horarios. Yo cuando hice mi año de provincia curso, extrañaba la ciudad de Ney. Y decía, ¿qué estoy haciendo acá? No había ni energía eléctrica. No había ni energía eléctrica. Curso. El único que tenía foquito era el cura del pueblo. El cura del pueblo. Qué bien se tratan, ¿no? Los curas. Perdón. Perdón. Era un chalet que tenía. Los demás vivíamos en la pobreza franciscana, pero él tenía su chalet y tenía electricidad a motor. La luz de Dios. La luz de Dios. La luz de Dios. Esa más. Esa es la más importante. Los demás, aguántense. Aguántense. Un teléfono en el pueblo. Me llamaban, ¿no? Profesor, me decían. Llamada. Yo del cerro bajaba, pero rodando, no por gordo, porque me tropezaba. Soy ciego. No había electricidad. Estoy hablando macán. Perdón. Ahora, escúchenme, escúchenme. A las siete de la noche, todos durmiendo. Pero yo en la ciudad de La Paz, a las siete de la noche, recién empezaba la vida nocturna. Perdón. A las cuatro de la mañana ya despierto. Por favor, Nair, no le vas a dar horas. Sí, hay que darles de cargo nocturno. No, sí. Horas extras ha trabajado con la yunta. Horas extras con el burro. No, pues. Ellos tienen otra modalidad de trabajo. Los funcionarios públicos, lo mismo. Tienen otra modalidad. Bueno, siempre han querido estar ahí. ¿Qué más decía? El magisterio. Con todos los respetos, si hay algún profesor, profesora acá, mis respetos. O tal vez familiares. ¿Qué pasa con el magisterio? Ah, sí. Tienen dos vacaciones. Ya quisiéramos. Ellos tienen dos vacaciones al año. Tienen unos bonos. Tienen otros tipos de bonos. Culpería, etcétera. Los policías. Tienen otro trato. Sí o no. Otros horarios. Discúlpenme. Otra jubilación. Los de las Fuerzas Armadas. Los militares se jubilan con el cien por ciento. Algunos de nosotros vamos a llegar al treinta por ciento de nuestro salario cotizable. Estoy hablando curso. Espero que me estén dejando, me esté dejando entender. En cambio, el militar va con el cien por ciento. Yo tengo hermanos militares que se han jubilado changos, porque también changuitos han entrado a las Fuerzas Armadas. A sus trece años ya eran militares. Ah, entonces se han jubilado jóvenes, relativamente jóvenes. ¿Me dijo entender? En cambio, nosotros tenemos que cumplir cierta edad para jubilar. Bueno, esos son los excluidos. ¿Cómo vamos? ¿No hay preguntas? Una consulta, Liz. ¿Por qué los militares se jubilan con el cien por ciento y nosotros como personas no? Bueno, las demás personas no. Incluso creo que los que trabajan en mina igual se jubilan casi con el cien por ciento. Los de empresas mineras tienen otro trato. Por la salubridad. Por la salubridad. Por el riesgo que conlleva ser minero. Ellos siempre han sido explotados, maltratados. Tengo una colección de discos de sangre minera. Si escuchan las letras, para llorar. ¿Me entienden? Ah, siempre han sido, ¿no? Ese sector oprimido. Si no, fíjense, pues la marcha por la vida en mil novecientos ochenta y cinco, ochenta y seis. Ya, perdón, se me fue el dato. Filemón Escobar. Esos eran dirigentes. Perdón. El señor Juan Lechino Quendo. Huracán Ramírez. No el luchador de México, ¿no? El dirigente Covista. Los de ahora son unos payasos vestidos de azul. Perdón. Perdón. Se debe estar revolcando en su tumba el señor Juan Lechino Quendo al ver estos dirigentes de ahora. Mil disculpas. Entonces se logró. Se logró ya que tengan una mejora los mineros. Ahora de las Fuerzas Armadas, ya dejo a su criterio el por qué. ¿Por qué les dan esos beneficios? ¿Cuál será la intencionalidad o cuál será la razón? Perdón. Quiero entender que es por fidelidad. Porque si las Fuerzas Armadas se dan la vuelta, estamos chau. Entonces. Licenciado, generalmente, bueno, lo que usted decía, ¿no? Más que todo por fidelidad al gobierno, ¿no? Y por eso ha tenido muchos problemas también con los policías. Porque los policías estaban pidiendo también el 100% de su jubilación. Pero no les han dado. Normalmente los únicos que tienen son las Fuerzas Armadas. El 80% es los policías. Y también están bien. Nosotros, en el mejor del caso, los civiles, llegaríamos a 70. Algunos estamos por el 30%. Perdón. Ahí está Rodolfo. Por favor, Curso, no se cansen, no se abusan de mí. Pero esto es importante para entender en sí, en global, el derecho laboral. Ahí está. Fidelidad. Discúlpeme, señorita René, por responderle así. Pero algo tiene que haber. Con razón los policías y militares no se llevan muy bien. Adelante, por favor. Perdón, licenciado. En nuestro caso, en el caso de nosotros, es por el aporte que hemos hecho durante muchos años. ¿Cómo sacan el porcentaje en el caso de nosotros? Eso les voy a enseñar en su momento, con exactitud. ¿Cómo sacan? ¿Cómo calculan? ¿Por qué a mi 30? ¿Por qué al rodo, no sé, 70? ¿Me entienden? Deme tiempo, porque con el ejemplo vamos a hacer ya con tablas. Pero es por el aporte que das. Si tú das 15... Te adelanto un poquito. Si ustedes 15 años aportan al sistema de reparto, es decir, al AFP, para su jubilación, cuando lleguemos al tema vamos a estar más profundos. ¿Qué hace? Se jubilan con un 30%. Es poco. Es poco para nosotros. Bueno, lo siento, mil disculpas. Ahora, por eso se ha creado un fondo solidario. A ver si se colabora en algo para los que se jubilan con menos monto. Condiciones. César, léemelo, hermano, por favor, salvame. Claro, licenciado. Condiciones. En ninguna empresa el número de trabajadores extranjeros podrá exceder el 15% del total y comprenderá exclusivamente a técnicos. El personal femenino no podrá pasar el 45% en las empresas. Gracias. ¿Quién está charlando? Rodo, a los leones. ¿Qué es? Ya, mil gracias. Lo apaga su cámara y no el micrófono. Pero, Rodo, vas a ver. Ya. Disculpen, disculpen. Gracias, César. Disculpe la interrupción, por favor. Una llamada inesperada. Perdón. Pero lo más que hemos escuchado todo. Ya, mi amor, sí, mi amor, le he dicho. Sí, sí, está. Voy a salir más un dato. Eso. Ahora apague su micrófono. Gracias. Ya. Volviendo al asunto. La condición. En el caso de extranjeros no podrá exceder el 15% de extranjeros en una empresa boliviana. Y, de paso, tienen que ser de nivel técnico. Y si ahondan más, Nair, si entras más en la normativa, lees el decreto supremo, o sus reglamentarios, digo, ¿qué nos indica? En caso de que no haya un técnico boliviano. Evelin, no hay nadie en Tarija que pueda operar esa maquinaria. Excepto un argentino que te has traído ahí del norte. Ah, ya, ni modo, te aceptamos. Que sea argentino, que sea de tangamandapio, pero que venga a trabajar, ya que no hay nadie en Bolivia que pueda hacer ese trabajo técnico. Ay, ¿me han entendido? No puede exceder el 15%. En cambio, en este país tan hermoso que somos tan bondadosos, a los extranjeros los tratamos. Ay, extranjeros, sí, guau. Qué pena. A ver, vos anda al exterior, a ver si te van a tratar igualito. Disculpen, por favor. No es xenofobia, no es que tengas xenofobia. Pero ya está, pues, de buen tamaño que en todo lado estén extranjeros. En los medios de comunicación, extranjeros. Y es por eso que gente de jóvenes desde nuestro país hablan como peruanos, hablan como mexicanos, hablan como argentinos. Perdonen, perdonen si estoy mal. En el fútbol, damas, les estoy aburriendo mil disculpas. ¿Dónde se ha visto, pues, el Bolívar? Pues, hombre, ya van a hablar como españoles, ¿o no? ¿Habéis visto el partido? ¿Me entienden? Estamos fregados. Ahora, alguien dirá, pero es que César, ese español es mucho mejor que el boliviano. Ah, bueno, entonces en ese caso te aceptaría. Pero se traen, perdón, se traen extranjeros peores. Por lo menos traigamos uno mejor. Mil disculpas, por favor. Volviendo al asunto. No pueden exceder los extranjeros el 15 por ciento en la planil. Mujeres, por favor, 45 por ciento. Eso es proteccionista. Eso es para que la mujer. Tal vez ustedes dirán, este concepto es muy patriarcal. Es muy machista. Pero la mujer es, pues, la clave en la familia, es el núcleo de la familia. Entonces, más o menos te estoy diciendo, mejor dedícate al hogar y no a trabajar. Perdone. Pero así está dada la ley. No, dije yo. Yo conozco mujeres. Mi esposa, por ejemplo, perdón que la mencione, pero trabaja más horas de las debidas. Trabaja incansablemente y de paso es pilar del hogar. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde queda ese 45 que es para protegerles a ustedes? Bueno, perdón. Volviendo. Contratos. El contrato puede ser individual o colectivo. ¿Estamos? Se puede hacer contratos individuales o colectivos. ¿Cómo colectivos con el sindicato? Un solo contrato y ya para todos es lo mismo. Ah, gracias. Ay, cómo estamos. Nunca olvido esto que me pasó, por favor, en patota, en grupo. Fuimos a reclamar incremento salarial. Error. Error. Desde esa vez nunca más fui en grupo. ¿Saben por qué? En grupo, supuestamente en grupo. No todos vamos. Luz Marina, sí. Luchito, ¿cuándo? Ahora. ¿Quién se cansa? Vea, nadie se cansa. ¿Me entienden? Machitos somos. Machitas somos. Toditos hemos... Sí, es el colmo que nos explotan. Incremento salarial vamos a pedir. Sí. Exagerando, hemos llegado cinco pelagats a la oficina. Los demás se han quedado, se han ido quedando. ¿Me entienden? Tic, 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 tic. Hemos aparecido cinco, hemos hablado por todos. Vamos a ver, dijo el gerente. Al salir, perdón si estoy aburriendo, ¿ya? Yumar, al salir. Juanjo, un segundito, por favor, quédese, me dijo. Sí, dígame, licenciado. ¿Qué mal? Perdone, pero estamos exigiendo nuestro... Es que mal, te has equivocado. Cuando quieras algo vos, vos ven y pedí. Habla por vos, hazlo por vos. No lo hagas por los demás, me dijo. Te has equivocado. A vos yo te hubiera aumentado. Pero como has venido con todos, todos por igual, hay gente que no merece incremento salarial. Son unos flojos, negligentes, irresponsables. ¿Qué tal esa? Entonces, la ley admite un contrato grupal o un contrato colectivo, digo, otro contrato individual. Ya depende de ustedes. Otro trato tal vez tengan en la empresa. Bueno, se admite. Se puede celebrar verbalmente o por escrito. Un contrato escrito, firmado o verbalmente. Este también vale. Los contratos a plazo fijo deberán ser forzosamente escritos y su duración no excederá de un año. ¿Ya? Por favor, Cus. El contrato a plazo fijo puede... Tiene que ser forzosamente por escrito y no durará más de un año. Y otro punto más. Solamente dos veces. Una vez se puede... ¿Qué se dice? Renovar. Renovar. ¿Me están entendiendo? Porque esto es viveza mía, ¿no? Nair contratada, un año. Después chao. No, un año más ya, dos años. No, seguir trabajando bien. Otro contrato a plazo fijo. No, no, ya no hay plazo fijo. Se llama recontratación tácita. Tácita. O sea, ya se sobreentiende que vos ya estás de plan. O sea, ya eres, perdón, trabajadora permanente. No sé si me están entendiendo. Hay la muerte tácita, ¿no? Ciertos años te buscan, no has aparecido. Bueno, pues como el náufrago. Ya, pues se murió. Hagan una simulación de entierro. Si vuelve a aparecer, ahí estamos fregados jurídicamente. Porque ya se le ha dado muerte tácita. En el caso laboral se ha dado la recontratación tácita. Así pase un día, Nair. Ayer terminó el contrato. Hoy día sigues trabajando. Listo. Recontratación tácita. Usted ya va a ser. Una preguntita, disculpe. Por ejemplo, con el inicio de las recontrataciones, hubo un caso de trabajo de una compañera que obviamente fue ascendiendo, pero a medida que iba ascendiendo, si realizaba, creo que mal su trabajo. Entonces, ya teniendo otro cargo, le bajan de cargo. Y viendo que en ese cargo tampoco daba, entonces la vuelven a bajar de cargo. Pero luego eso, obviamente, le estoy hablando del caso de un banco, ¿no es cierto? Entonces, después de bajarle varios puestos, le dejan como cajera. Pero resulta de que el salario, obviamente, con su antigüedad, entonces no era como para un cajero. Entonces, el banco le dice, tienes que renunciar y te vamos a hacer una recontratación para nivelar tu salario. Eso hacen muchas veces. Todos estos años de docencia que les he mencionado me ha dado esa felicidad. Gracias por la paciencia a todos ustedes. Me ha dado esa alegría de haber formado a tantos profesionales. Yo agradecido con la vida, con ellos. Y conté anecdóticamente en algún curso que... Ah, el otro día estoy con mi esposa por el banco FIE y entro y resulta que la que me atiende había sido mi exalumna. No me reconoció por el barbijo y también me decía, yo lo conocía con cabello. Cállate, le dije. Y me dijo por el nombre. Al pedirme el carnet, por el nombre le reconozco. Y todas estas personas, alumnos que han trabajado en entidades financieras, me han ido contando estas cosas que está diciendo la Lina. Te obligan a renunciar. No te vas a ir rodo. Eres bueno. Me gusta tu trabajo. Pero otro contratito haremos. Así que renuncia a este y uno nuevo firmamos. Ahora, lo que ha pasado al punto Nancy, Raisa, Rebeca, Rodo, espero que no lo esté cansando mucho. Lo que ha pasado en el caso que nos comenta Lina, eso es despido indirecto. Está tipificado como despido indirecto. ¿Cómo? No me puedes bajar de cargo, Carlos Mina. Yo sí puedo, es mi empresa. Y hago lo que me da la gana. Hágalo, estimado jefe Carlos Mina. Hermano, un abrazo, no te vas a enojar, Carlitos. ¿Está bien? No me puedes bajar, pero eres negligente. No sé, me harás descuentos, multas. Pero no me puedes bajar de cargo a Lina. No me puedes bajar de cargo. Y si lo haces, yo voy al Ministerio de Trabajo y puedo exigir dos cosas. Uno, la incorporación, la reincorporación inmediata a mi puesto de trabajo. Con ese grado. Y con ese sueldo, con ese haber. Y si no me parece, porque me has tratado mal, Carlos. La verdad, me has tratado mal, me has degradado. Entonces, pido que me liquiden, que me den mis beneficios sociales. Ahora sí, no pueden hacer eso. Ahora escuchen, vayamos a la realidad. A vos te van a decir, ¿sabes qué? Has hecho mal tu trabajo, Evelyn. Así que te vamos a bajar ahora de jefa de agencia a plataforma. No sé si es el caso a Lina, perdón. Ya no importa. Por no perder el trabajo, Janet, vos vas a decir, ya. No, Janet, me sigues fallando en plataforma. Ahora te vas a cajer. Y por último, a Bóveda te voy a mandar. Hay como el magpato que estés ahí con la plata. Perdón. Perdón, Curso. Entonces, no corresponde. Pero en la realidad, vos por no perder tu trabajo, lo haces. Vas firmando, vas firmando. No te pueden disminuir ni tu salario, ni tampoco degradarte. Bajarte un rango inferior. Bien. Ay, qué lindo está esto, pero ¿cuándo acabaré? Los contratos a plazo fijo deberán ser forzosamente, ya dijese. El contrato debe ser por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio. Entonces, está el indefinido, a plazo fijo y por obra. Por supuesto, pues, Luis Armando. Wilson, ya hemos terminado la obra. No me exijas, pues, no sé. Ah, nosotros, no sé, nos tiene que pagar. No, no, ya les he pagado por la obra. Se terminó, adiós. Los contratos deben ser refrendados por las autoridades de trabajo. Ay, Curso. Cuando uno es jovencito, Nair, Nancy, Janet. Te dan un contrato, vos firmas, porque eres joven, como era, no tienes experiencia. Firmas. Mis primeros contratos como docente, claro, todo era a favor de ellos, nada a favor mío. O casi nada, excepto que dice que tengo derecho a un sueldo. Pero entonces, no, pues, ese contrato tiene que ser refrendado, visado por el Ministerio de Trabajo, para ver si se está cumpliendo con todos los derechos laborales. ¿Me entienden? Si no, René, tú me estás explotando. Entonces, tiene que estar visado por el Ministerio. Es obligación del patrón extender, bueno, eso de patrón ya ha quedado en el pasado, está en la ley, pero la ley también es de 1940, ¿y qué les importa? Ya no hay este término patrón. No somos esclavos. Extender un certificado de trabajo, una vez fenecida la relación obrero-patronal. ¿Tienen certificados de trabajo ustedes? De todos los lugares donde han trabajado. Yo debo tener de un 70%. ¿Me entienden? El empresario no te quiere dar certificado de trabajo. Vos dices, por favor, porque saben, el problema grande es que me piden experiencia. ¿Y cómo voy a comprobar esa experiencia? Con certificados de trabajo. Ah, bueno. Pero yo no te quiero dar certificado, Rebeca, Alina, Bea, no les quiero dar, ¿saben por qué? Porque con eso ustedes pueden ir al Ministerio de Trabajo y denunciarme que no les he pagado beneficios o que les he explotado. Porque no tengo contrato de trabajo con ustedes. Yo en una empresa no tenía contrato de trabajo, era verbal. Bueno, contrato escrito no tenía, tenía contrato verbal. ¿Les puedo aburrir este Tomás, por favor? ¿Les ruego? ¿Saben qué tuve que inventarme? Disculpe, jefe. César, ¿cómo está jefe? ¿No? Qué bien, Juanjo, trabajas bien, me gusta tu trabajo. Muchas veces me han dicho eso y les agradezco. Sí, gracias jefe, César. Pero, ¿sabe qué? Necesito certificado de trabajo. Ah, no, pues te quieres ir. No, 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 no me quiero ir. ¿Sabe qué? Es que me estoy prestando plata del banco. ¿No entienden? Con ese pretexto saqué el certificado de trabajo, perdonen, pero no me lo iban a dar. Tengo todo el derecho. Así hayas trabajado un mes, Lucho, o tres meses, o un año. A otros, ¿qué les dicen? No puedes, no has trabajado un año. Si no, no tienes derecho a certificado de trabajo. ¿De qué te voy a dar? Bueno, un poquito más, un poquito más. Indemizaciones y desahucio. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me ayuda? ¿Nair, una manito? Muy bien. Cuando el trabajador fuere retirado por causa ajena a su voluntad, se le pagará. Uno, desahucio, tres meses de sueldo. Dos, indemnización por tiempo de servicio equivalente a un mes de sueldo, salario por cada año de trabajo. Y si no alcanzara a un año, en forma proporcional a los meses trabajados. Tres, el sueldo indemnizable se hará tomando en cuenta el promedio de los sueldos y salarios de los tres últimos meses. Cuatro, cuando el trabajador se retirase voluntariamente a los 91 días, tendrá derecho a indemnización. Cinco, cuando el trabajador cumpliese cinco años de trabajo, tendrá derecho al quinquenio, cinco sueldos o salarios a cuenta de indemnización, sin que esto signifique retiro. Y seis, en caso de muerte no motivada por el trabajo, se considerará como un retiro forzoso. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Aguanten unos minutitos más. Fuerza, fuerza, ¿ya? No se duerman todavía. Mira, qué lindo, desahucio. El trabajador tiene derecho al desahucio. ¿Qué es el desahucio? En caso de yo empresario despedirles a ustedes. Despedida Luz Marina. Despedida Lina. Despedido Wilson. ¿Quién más está? Despedida Daisy. Despedida Nancy. Yumara. Despedida. ¿Qué es eso de estar viajando? Perdón. ¿Me entienden? Entonces, si yo intempestivamente les despido, ustedes tienen derecho al desahucio. ¿Qué es el desahucio? Tres sueldos. Tres sueldos o salarios. Así, tengo que dar, aparte de indemnización. No hablemos. El día lunes ya hacemos ejercicios, curso. Por favor, mañana es feriado, así que me imagino van a estar con la familia o algunos de viaje. ¿Está bien? El lunes nosotros continuamos con nuestras clases. ¿Están de acuerdo, curso? A no ser que quieran, que en medio camino también les puedo dar clases. Sí, licenciado. Sí, bien. Estamos de acuerdo. Se respeta mañana el feriado y el día lunes estamos de nuevo. Pero, por favor, con sus calculadores. Gracias, Wilson. Sí, dice. Pero, este Tomás, este Tomás, por favor. ¿Ya? El desahucio. Tres sueldos. Ya. Los he despedido. A ustedes. Tienen derecho. No estoy hablando de indemnización. No confundan. Desahucio. Tres sueldos. ¿Por qué? Porque te he despedido. Y la ley, y la ley presume que ustedes, Nancy, van a tardar tres meses. O sea, no tendría que ser más de tres meses que tarden para conseguir un nuevo trabajo. ¿Me entienden? Ya sería el cómo, pues, que tarden tres meses en conseguir trabajo. Estoy haciendo un promedio robo. Pienso que vas a tardar hasta tres meses para conseguir un nuevo trabajo. Y mientras tanto, ¿de qué vives? ¿De qué vives? Entonces, te estamos dando, pues, el desahucio. Tres sueldos. Como si estarías trabajando, pero ya no lo estás. Escuchen. Es cansadora la clase, pero se aguantan. Machitas y machitos. Ha habido un problema hace un año, dos años atrás, con el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Que es el inconstitucional. Que esto, que lo otro. Acuérdense. Ojalá me entiendan. Yo, como empresario, para evitar el desahucio curso, ¿saben qué voy a hacer? Darles un preaviso. Díganme que me entienden. Ya. ¿Cómo es eso? Una carta de despido. Te estoy diciendo, Evelyn, que de aquí a tres meses estás chau. Abril, mayo, junio. El primero de julio o el 30 de junio estás chau. Te estoy avisando con tiempo, Evelyn. Anda a buscarte trabajo. Es más, la ley te dice que tienes una hora para irte a buscar trabajo. Ya no trabajes las ocho horas. Solo vas a trabajar siete. Te pago de ocho, pero trabajas siete. ¿Por qué? Porque tú ya estás con preaviso. Ahora, escuchen. Eso se ha quedado anulado. Dijeron, ya no hay. Luego, que no es constitucional, que esto, que el otro. ¿Y en qué quedaron? Los que quieren aplicar, apliquen el preaviso. ¿Me están entendiendo? Si, Yumara, vos me vas a aceptar el preaviso, problema tuyo. Me aceptaste. Me aceptaste. Entonces, llega el 30 de junio, Evelyn, chau. Daisy, chau. Despedidos. Y no me pidan desahucio, porque yo con tiempito les he avisado. Les he dado el preaviso. Ahora, escuche. Como al final la normativa, se lavaron las manos como pilatos. Si quieren, aplíquenlo, si no, también. Entonces, curso. Si Carlos Nina dice, no, disculpe, yo no le voy a aceptar el preaviso. Si quiere despedirme, hágalo ahora. ¿Está bien? Entonces, te doy el desahucio. Tres sueltos. Tres sueltos. ¿Qué más, curso? Actualmente, gozamos de, según la constitución, de inamovilidad laboral. No me pueden despedir, Evelyn. No me pueden despedir. Ah, pero si te despiden y tú aceptas, Lucho, bueno, pues, ahí está tu desahucio. Bueno, se me fue la hora. Mil disculpas. ¿Alguna consulta? Me queda una consulta, perdón. No, para eso. Al hablar del desahucio, decimos que son tres meses de sueldo. Los tres meses de sueldo, ¿del haber que recibía mensualmente o del mínimo nacional? No, señor. Ni del haber que recibía, ni del mínimo nacional. Felicidades. Muy buena pregunta. Del total ganado. Cuiden su total ganado. Ay, miércoles, no lo entiendo, licenciado. Ya me van a entender cuando hagamos súper planillas. Ya van a ver, van a hacer unas planillas. Del total ganado. No del AVE básico. No del salario mínimo nacional. No del líquido pagable. Del total ganado. Ahí también te quiero hacer trampa. Ahí también te quiero hacer trampa como empresario. ¿A cuánto has ganado este mes, Jané? Bueno, en planilla 5.000, pero me han pagado 4.000. Ya, con 4.000 te voy a calcular el desahucio. Nada, con 5.000. Preguntas, adelante, adelante. ¿Y en el caso de culminación de contrato, Lisen? En el caso de la culminación de contrato, no hay desahucio. Porque tú sabías. Tú sabías. No te estoy votando. Se terminó el contrato a plazo fijo. Mira cómo me estoy cuidando. Yo te hice un contrato a plazo fijo. Hoy termina el contrato. Chao. Un gusto. Hasta pronto. Sí, ¿sabes qué te voy a dar? Indemización. Pero eso hablamos el lunes. Pero desahucio, no. Porque yo no te he votado, querida compañera. Ahora sí. ¿Alguna otra consulta? Tranquilas como guámpiras. ¿Yane? ¿Todo bien? Bien. Muchísimas gracias por todo. Por haberme aguantado. Machos, machas y machas. El lunes, palabra, promesa, ya hacemos ejercicios. Así que ya van a aguantar con sus calculadoras, su Excel o su celular o su abaco. ¿Ya? Así que un abrazo fuerte. Que les vaya bien. Me voy, me voy, me voy. No llego a Copacabana ni en cohete a este paso. Muchas gracias. Chao. Un fuerte abrazo. Que disfruten, que disfruten el feriado, que disfruten estos días, el lunes a trabajar. Bueno. Un fuerte abrazo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. A ustedes las gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao. Despídense. Hasta luego, Lick. Gracias, Lick. Chao, chao, chao. Bye. Goodbye. Mira, pues, el gringo. Ya, chao, chao. Gracias, Lick. Gracias a ti, Yumara. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta lunes, Lick. Hasta lunes. Que tenga buen fin de semana. Gracias, Wilson. Igualmente, un abrazo. Chao, chao, chao. René, chao. ¿Dónde está Arlet? Chao, Bea. Chao, chao, chao. Hasta luego, Lick. Chao, chao, Lick. María, chao a todos. Chao, chao, chao. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Chao, 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 chao.